¿Qué opinas de la teoría que asevera que el calentamiento global es algo normal y cíclico, que se debe a la variación en la inclinación del eje de la Tierra y no a los efectos del CO2, que no es cierta? ¿Por qué? Porque la inclinación de la Tierra no ha variado. Punto. Desde que empezamos a notar el calentamiento global, la inclinación de la Tierra ha sido exactamente la misma, pero el aumento en la temperatura va correlacionado con las emisiones de CO2. Es demasiado cercana la correlación como para no pensar que deberíamos protegernos. Mira, los filósofos te pedirían que dieras pruebas tan sólidas que no las puedes dar. Estoy de acuerdo. Las evidencias son clarísimas en el sentido de que lo más probable es que el aumento de gases de invernadero esté provocando el calentamiento global. Es lo más probable. Todas las informaciones que tenemos nos indican que es lo más probable. ¿Está 100% seguro? No. Pero tampoco estoy 100% seguro de que yo exista. Si nos ponemos filosóficos no llegamos a ningún lado. Con todas las indicaciones que tenemos que dicen que esto es muy probable, ¿cuál es la acción más sensata? ¿Actuar como si fuera real lo más probable y reducir las emisiones de CO2 y de gases de invernadero para tratar de controlar el cambio climático? ¿O apostar a lo improbable y dejarnos seguir? Mira, si el aumento de los gases de invernadero no fuera el causante directo o más importante del calentamiento global, de todos modos reducir la emisión de gases de invernadero va a mejorar las cosas. Va a reducir el aumento de la temperatura. Pero nadie, quienes estudian esto, quienes estudian el clima utilizando, por ejemplo, las grandes secciones de hielo que se sacan para poder estudiar cómo era el clima, cómo era la atmósfera en el pasado muy lejano, ninguno de quienes hacen eso te dice, no, bueno, si hay una posibilidad de que la teoría de los negacionistas del cambio climático sea real. Ninguno. Ninguno. Todas las indicaciones coinciden. Los negacionistas lo que hacen es inventarse cosas. Ah, no. Es que el aumento de esto es por la homosexualidad. Ese es el verdadero problema. ¿Y en qué te basas? No, yo en nada. El cambio climático se debe a la acción del hombre y la emisión de gases de invernadero, que tiene un efecto físico que se puede demostrar. No es una imaginación, es una hipótesis. Sabemos que al haber gases de efecto invernadero, precisamente el calor emitido por el sol no sale de vuelta al espacio, sino que se queda en nuestra atmósfera. Hay una explicación científica, física, real, demostrable, incluso en laboratorio, de que eso pasa. No lo puedes equiparar a las teorías de los negacionistas, la mayoría de los cuales están movidos por gente a la que no le conviene dejar de quemar combustibles fósiles, porque es su negocio. Poco a poco algunas empresas de combustibles fósiles, de algunos países menos tontos que los que tenemos algunos, como Arabia Saudita, que es terrible decir esto, están haciendo una transición energética discreta pero sólida. Están marchando hacia la transición. Ellos tienen el petróleo. Están marchando hacia la transición energética. ¿Será por son bobos? ¿O será porque aceptan que los datos, lo que nos dicen los datos, es que esto conviene hacerlo? Así que, por favor, por favor, por favor. Eso no es una teoría, es una ocurrencia. Las teorías son teorías científicas y son conjuntos de leyes que explican un fenómeno de la naturaleza. No le llamen teoría a cualquier ocurrencia. Y una hipótesis es mucho más seria que una ocurrencia. Una hipótesis tiene forma de ser probada. Las ocurrencias no. 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 CC por Antarctica Films Argentina